Cuando tenía 22 años, pasé por un periodo doloroso en el que se me inflamaron las muelas del juicio. No era la primera vez que me ocurría, pero esta vez el dolor era insoportable. Tuve que ir al médico. Me examinó los dientes y me dijo que la situación probablemente continuaría durante algún tiempo a menos que decidiera extraerme todas las muelas del juicio. El médico me explicó que, como mis muelas del juicio crecían en una dirección anormal, estaban apiñadas e inflamadas. Me dijo que si no me extraían todas las muelas del juicio, probablemente el dolor continuaría para siempre. Después de escuchar los consejos del médico, tomé la difícil decisión de extraerme todas las muelas del juicio. El día de la operación estaba muy nerviosa. Mientras estaba en la silla, el anestesista parecía aún más nervioso que yo. No sabía si era el nuevo médico. Me dijo, no te pongas nerviosa. Sonreías en ti con la cabeza, agradeciéndole que me tranquilizara. Cuando empezó la operación, sentí que mi cuerpo pesaba cada vez más. Poco a poco perdí el conocimiento. En ese momento, sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo, como una mariposa flotando sobre el quirófano. Empecé a verlo todo en el quirófano, como si me hubiera convertido en un espectador. Vi a los médicos y enfermeras con guantes y mascarillas mientras manipulaban mis dientes con instrumentos especiales. Oía hablar a los médicos y enfermeras. No sentí dolor ni molestias. Al contrario, sentí una sensación de paz y alivio, como si mi alma volara a cielo abierto. De repente, vi que los médicos se ponían nerviosos y sus expresiones y movimientos parecían muy ansiosos. Otros dos médicos se apresuraron a entrar en el quirófano y empezaron a practicarme la reanimación cardiopulmonar. Me presionaban con fuerza el pecho, intentando restablecer mi respiración y mis latidos. Mi cuerpo seguía temblando en sus manos. Refunfuné junto a ellos, ¿no podéis ser suaves? Usad tanta fuerza. Me di cuenta de la gravedad de la situación. Empecé a sentir miedo e inquietud porque sabía que podía haber muerto. Sabía que ya no podía hacer nada. Mi alma empezó a ascender sin control y atravesé el techo del quirófano. Luego abandonó el hospital. Una luz deslumbrante apareció delante de mí y supe que tenía que seguirla. Vi salir de la luz un ángel muy grande. Era aún más enorme de lo que yo había imaginado que sería un ángel. La sensación de opresión me hizo sentir un poco de miedo. El ángel parecía conocer mis temores y me tranquilizó. No te preocupes, aquí estás a salvo y nadie te hará daño. Mi comunicación con el ángel trascendía las fronteras del lenguaje y podíamos entender exactamente los pensamientos del otro a través de la telepatía. Este tipo de comunicación me pareció muy natural y mucho más pura que la comunicación verbal en la Tierra. Tampoco hay malentendidos. Pensé que tal vez esta era la verdadera forma de comunicarse. Cuando el ángel me preguntó si quería seguir adelante, respondí sí sin dudarlo. Por un momento, me sentí como un niño de camino a su verdadero hogar. Mi corazón estaba lleno de expectación. El ángel sonrió y me dijo con voz suave que íbamos a un lugar hermoso y misterioso. El ángel me condujo a través de un largo túnel. Íbamos muy deprisa. Sentía que mi cuerpo ya no estaba sujeto por la gravedad. A veces cerraba los ojos porque el cambio de velocidad me asustaba. Finalmente atravesamos el túnel y llegamos a un hermoso jardín. Dentro del jardín había todo tipo de flores, cada una de las cuales desprendía una rica fragancia. El ángel me dijo que aquello era el cielo, el hogar de la eternidad. Me sentí muy emocionada porque nunca había visto un lugar tan hermoso. El ángel me llevó a un lugar alto desde donde podía contemplar todo el cielo. Vi una ciudad enorme y toda ella estaba cubierta de luz y era magnífica. La ciudad estaba rodeada de una gran pradera con todo tipo de flores y plantas. A lo lejos había un gran bosque. Sentí mucha paz. Los ángeles me dijeron que sólo las almas muy puras podían llegar a este lugar. Me sumergí en este mundo maravilloso y disfruté de los placeres que me proporcionaba. Mi alma se había liberado de verdad, libre de todas las preocupaciones y ataduras. Aquí ya no necesitaba preocuparme por ningún problema o dificultad, sino simplemente disfrutar de la belleza y la libertad de la vida. El tiempo parece haber perdido su concepto en este mundo y mi estado de ánimo se ha vuelto muy relajado y feliz. En el centro de la ciudad hay un alto trono. Supe que por fin había regresado a mi verdadero hogar. Al que pertenecía. Miré al ángel que estaba a mi lado y le di las gracias por haberme conducido hasta aquí. Vi una luz muy deslumbrante. Me sentí atraído hacia esa luz. Al acercarme, vi una luz muy alta con forma humana. Supe que se trataba de Dios. Dios parecía muy amistoso y me sonrió. Para mi sorpresa, me di cuenta de que podía entender sus palabras, al igual que había hecho antes al comunicarme con los ángeles. Me dijo, bienvenida a casa, hija mía. Me sentí rodeada del calor y el amor de Dios. Repasamos juntos el curso de mi vida y me sentí abrumada por la vergüenza y el arrepentimiento. Pero Dios no me reprendió, me dijo, no temas, esas cosas han quedado atrás. Dios y yo tuvimos allí una larga charla. Hablamos de mi trabajo y de mi vida. También hablamos del calentamiento global. Dios me dijo que el calentamiento global supondría un enorme desafío para la humanidad. Aunque la humanidad busca activamente soluciones, estas no son muy eficaces. Estoy de acuerdo con Dios porque yo también soy ecologista. He intentado aportar mi granito de arena a la protección del medio ambiente. Las consecuencias del calentamiento global son múltiples y tienen un impacto significativo en el ecosistema de la tierra y en la sociedad humana. En primer lugar, el calentamiento global ha provocado una subida del nivel del mar, causada por el deshielo de los glaciares y la expansión de los mares. Este fenómeno ha provocado un mayor riesgo para las ciudades costeras y las islas, ya que muchas zonas de tierras bajas y ciudades se han inundado. Ha aumentado la erosión del litoral, se han dañado los ecosistemas de recifes de coral y se ha alterado el equilibrio ecológico. En las Maldivas, situadas en el Océano Índico, una subida del nivel del mar haría desaparecer todo el país de la faz de la tierra. Lo mismo ocurrirá en Tuvalu, una pequeña nación insular del Océano Pacífico. Además, las ciudades costeras están aún más amenazadas, como Venecia en Italia, que también desaparecerá sobre las aguas. Se crearán cientos de millones de refugiados más en todo el mundo. En segundo lugar, el calentamiento global ha aumentado la frecuencia y gravedad de las catástrofes naturales. Entre ellos, sequías, inundaciones, huracanes y lluvias torrenciales. Estos desastres han causado víctimas humanas y reducido la producción de alimentos, con un impacto dramático en las sociedades y economías humanas. Además, el cambio climático amenaza la biodiversidad, lo que tiene un impacto catastrófico en los ecosistemas de la tierra. Muchos animales y plantas corren peligro de extinción, lo que provocaría un colapso masivo de los ecosistemas y la ruptura del equilibrio ecológico. Por último, el calentamiento global también provocará escasez de alimentos y agua, lo que repercute en el suministro mundial de alimentos y en la estabilidad de la población. Muchas regiones sufrirán sequías que dispararán los precios de los alimentos. Después de escuchar la explicación de Dios, me sentí muy pesimista y desesperado. No podía imaginarme la magnitud del sufrimiento y las pérdidas que sufriría la humanidad cuando se produjera. Realmente el desastre provocado por el calentamiento global. Así que decidí preguntarle a Dios, si ocurre de verdad, ¿ayudarás a la humanidad? Dios escuchó mi pregunta, guardó silencio un rato y luego contestó, son decisiones humanas vuestras, y no puedo hacer nada para ayudaros. Al oír esto, me sentí perdido. Había pensado que Dios nos daría ayuda y apoyo, pero ahora comprendo que los humanos tienen que afrontar y resolver este problema por sí mismos. Dios vio mi pérdida y desesperación y me aseguró que no era el peor momento y que la humanidad aún tenía una oportunidad de salvarse. Dios me dijo que si la humanidad podía unirse y tomar medidas eficaces, sería posible evitar el peor desenlace. Estas medidas incluyen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, proteger el medio ambiente y cambiar los estilos de vida. Cada persona puede contribuir a este problema. Dios dice que, aunque a veces los seres humanos se sientan pequeños, un pequeño acto de una persona puede tener un efecto domino. Este proceso de autorredención es responsabilidad de todos. Todo el mundo puede reducir el número de veces que conduce caminando o en bicicleta en lugar de hacerlo en coche. Esto no solo reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también mejorará la salud física. Después de escuchar las palabras de Dios, supe que la humanidad aún tenía una oportunidad de salvar el planeta. Le expresé mi gratitud. Dios me dijo que era hora de volver y que tenía que transmitir este mensaje a más gente para que más personas supieran cómo debían actuar. El ángel que estaba a mi lado se acercó y me dijo que no me preocupara, que él me llevaría de vuelta. Volvimos muy rápido a través de aquel largo túnel. A veces incluso sentía un poco de miedo, pero el ángel permanecía a mi lado y me tranquilizaba. Finalmente, atravesamos el último túnel y volvimos a la habitación del hospital. Cuando abrí los ojos me sentí muy confusa porque me encontré tumbada en una cama de hospital. Había muchos médicos y enfermeras a mi alrededor. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo estaba muy débil. No sabía qué estaba pasando. El médico me dijo que me habían puesto demasiada anestesia. Me había provocado una parada cardíaca. Afortunadamente, los paramédicos lo descubrieron a tiempo y me reanimaron. Ahora he recuperado el conocimiento, pero necesito más tratamiento y observación. Al oír esta noticia, no puedo imaginar que casi pierdo la vida por un error médico. Al mismo tiempo, no culpe demasiado al anestesista. Sabía que no había sido su intención y que quizás solo había sido negligente. En aquel momento, tampoco pensé que este error médico me daría la oportunidad de conocer a Dios. Después de salir del hospital, empecé a buscar activamente una organización benéfica medioambiental. Esperaba convertirme en voluntaria de ellas y hacer una pequeña contribución a la protección del planeta. Finalmente, encontré una organización y me convertí en uno de sus voluntarios. Participé en varias actividades medioambientales con ellos. Ahora soy uno de los miembros más antiguos de esta organización y llevo 11 años como voluntario. Siempre he creído en la palabra de Dios de que incluso un pequeño acto de una persona puede tener un efecto, dominó y afectará a muchas más. Todo el mundo puede contribuir a este problema. Tenemos que unirnos y tomar medidas eficaces. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Cambiar nuestro estilo de vida y aportar nuestro granito de arena al planeta. Cambiar nuestro estilo de vida y aportar nuestro granito de arena al planeta.